Hola Beauty Stalker, en este vídeo te vamos a mostrar la instalación de un tocador. Tenemos varios modelos con el espejo arriba o espejo arriba y abajo, con distintos modelos, pero la instalación de todos es la misma. La primera parte es la colocación de la balda. En la balda puedes ver aquí estos dos agujeros, que es donde van colocadas estas piezas, así. Una vez que tienes las dos piezas colocadas, lo presentas sobre estos agujeros de aquí, los agujeros principales. Una vez que tenemos colocada la balda, le damos la vuelta al tablero para poder colocar los tres tornillos. Los tres tornillos van en las siguientes posiciones donde no está el taco. Habría que apretarlo con mucho cuidado, porque la balda tiene que estar en posición recta y el tornillo tiene que entrar en posición recta para evitar descuadres y errores. El siguiente paso está en colocar los colgadores, que son estas piezas. Estas piezas se colocan aquí sobre la esquina. Colocamos y atornillamos directamente con un atornillador. El siguiente paso es colocar esta pieza en la pared. Para ello, colocas los tres tacos en la pared y los atornillas con sus tres agujeros. De forma que una vez que esté en la pared, podamos colgar el tablero en esta posición y podamos regular la altura con un destornillador trabajando sobre este torno de aquí. Y para más información, beautystop.es